... Ya tenemos en contacto a Martín Soria, él es diputado nacional, por supuesto, por la provincia de Río Negro, fue intendente de General Roca durante un buen tiempo, y tenemos la posibilidad de dialogar con él porque son muchos los temas para tratar. Y además también hacer como un pequeño recordatorio de que hace un año, ayer se cumplió un año del triunfo electoral en la FASO. ¿Cómo te va, Soria? Buen día. Javier Vicente y Felipe Piscina, acá en el programa de Luis de Liga. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Javier? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Muy bien. ¿Qué balance haces a un año de aquella primera gran victoria electoral del frente de todos? La verdad es que llevamos ya un año de aquel triunfo que significó, a ver, la reunificación, la importancia de cumplir con ese mandato histórico que tenemos, que es ahora que hacemos al peronismo, de trabajar en pobre la unidad. Fue precisamente esa unidad la que nos devolvió al gobierno y al contagio, de tantos argentinos y argentinas que sufrieron ese capitalismo extremo, ese liberalismo extremo, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, desde el 10 de diciembre ya con el cambio de gobierno, trabajando para dar vuelta la tremenda, tremenda crisis que nos dejó el Macri, crisis económica, social, productiva, crisis de endeudamiento. Y bueno, en estos ocho meses de trabajo para dar vuelta a la historia de la Argentina, en el medio de los ocho meses, cuatro ya llevamos en esta pandemia global que afecta al mundo. Por eso, como dicen algunos, estamos enfrentando dos crisis sobrepuestas, superpuestas una encima de la otra. Y en el medio, haciendo los cambios que en nuestro presidente, en nuestro gobierno, se compromete con todos los argentinos, ¿no? Como las reformas judiciales, como las reformas impositivas, como generar más trabajo en medio de una pandemia, ¿no? Y generar, devolver derechos que fueron tan vapuleados durante los cuatro años del Macri, ¿no? En el medio de la pandemia, insisto, esto nos obligó a tomar medidas excepcionales, como el ingreso familiar por emergencia, que posibilita que hoy más de nueve millones de argentinos tengan una ayuda del Estado Nacional, los ATP, para evitar que se sigan fundiendo y cerrando pymes y empresas, ¿no? Pagándole el 50% del salario de los trabajadores para más de 310.000 empresas a lo largo de lo antes de la Argentina. Bueno, creo que el balance es muy positivo. Digo, falta muchísimo todavía el deterioro que nos dejó el liberalismo extremo de los empresarios disfrazados de ministros, como digo yo, es muy grande, ¿no? Sin dudas, antes justamente de pasar a estos temas que hoy son tan importantes para la Argentina presente y de futuro también, ¿no? Y que van a tratar en la legislatura. ¿Cómo está la situación en Río Negro? ¿Cómo está la situación en General Roca respecto del COVID, del nivel de contagios? ¿Cómo está la situación sanitaria? Bueno, la verdad es que, lamentablemente, ¿no? Nuestra provincia, desde el primer día que llegó el virus de COVID al territorio nacional, en Río Negro, lamentablemente, ¿no? Pico en punta, el nivel de contagios, la aceleración de los contagios. En el día de ayer superamos ya los 2.900 contagios en la provincia de Río Negro. Mientras hay otras provincias patagónicas que, por suerte, a Dios gracias han logrado contener ese nivel de contagios. La provincia de La Pampa sigue teniendo 170 contagios. Nosotros, aquí en Río Negro, superamos los 2.900 contagios, con lo cual se encienden las luces de alarma, de alerta, porque, obviamente, lo que tenemos que cuidar es el objetivo central, además de la vida de todos nuestros vecinos, es evitar que colapse el sistema sanitario, ¿no? Claro, claro. Felipe Ficina, lo tenemos a Martín Soria, diputado nacional, al aire, aquí en 7.0. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Te quería consultar o preguntar, ¿no?, por la mesa judicial. Estamos viendo que la jueza que va a investigar visitaba a la AFI Macrista, todo este entramado de espionaje con convivencia, digamos, o convivencia con la AFI, con los jueces, con los periodistas. Sí, la verdad es que hoy nos decepcionamos con esta noticia, ¿no?, que publica Página 12, que la verdad es que es insólico, ¿no? A ver, otra genial idea de los creadores de la doctrina de Iruxun, ¿no? Lo mismo que, fíjate vos, pasar a la segunda de la Cámara Federal, que son, en definitiva, los que decidieron que la jueza designada por Macri, por Angelici, por Arribas, por Storneli, esa jueza que es la doctora Capuchetti, que fue designada a fines del año 2019, durante el gobierno de Macri, sea la que va a investigar precisamente a los mismos fulanos que la designaron. La verdad es insólito. Son los mismos camaristas de la segunda de la Cámara Federal los que hace una semana atrás le prohibían a la jueza Sardini de Curia analizar los llamados, los contactos telefónicos durante los cuatro años de Macri, ¿no? Debería tener miedo de que aparezcan los teléfonos de ellos, seguramente. Pero la verdad es que es una vergüenza. No hay otro tipo de calificación. Sacarle una causa para investigar la mesa judicial, los aprietes y extorsiones de la mesa judicial de Macri durante cuatro años y dársela a la jueza Capuchetti, que precisamente la designada de esa misma mesa judicial que la tiene que investigar, es insólito. Ahora, ¿por qué, en general, estamos viendo esta reacción del Poder Judicial, ¿no es cierto? Una reacción corporativa cerrada, que no quiere saber nada con los cambios, como si no reconociese que la sociedad no tiene buen concepto de este Poder Judicial, ni que a la de los desastres que han hecho con el lao, con la persecución política, ¿no? A nadie le gusta precisamente perder sus privilegios, sus prebendas, y vaya si hay una casta judicial durante décadas a tener esos privilegios. Ahora, y esto se vincula esencialmente, esencialmente con el proyecto de reforma del Poder Judicial. Es imposible separar, exigir una cosa de la otra. Precisamente la mesa judicial lo que nos muestra es esta connivencia, ¿no?, entre los grupos, los grandes multimedios, los operadores de prensa, las tapas de algunos medios durante cuatro años, ¿no?, al servicio del linchamiento mediático de empresarios, sindicalistas, referentes sociales, dirigentes de la oposición. De eso habla la investigación penal judicial de la mesa judicial de Macri, precisamente. Y el proyecto de reforma de la justicia que hoy estamos analizando tiene que ver precisamente con terminar con esta, como decía el día, el 10 de diciembre, el doctor Fernando de Agasupir, nunca más una justicia que percibe y castiga según los eventos políticos, ¿no? Bueno, precisamente este proyecto de reforma de la justicia trata de revertir ese deterioro, que se dilenció en los cuatro años con Macri, con las persecuciones indebidas, cuyas únicas pruebas eran las tapas de algún diario, con la FAC News, había una noticia falsa, con las detenciones arbitrarias, ¿no?, al servicio de los empresarios y de los ministros que algunos integrantes de la justicia tenían en el gobierno nacional, ¿no? Una justicia que, manchamente, servilmente, se dejó utilizar para judicializar el licenso, ¿no?, el debate político. Eso es lo que pasó durante cuatro años. Judicializaron a la política. Judicializaron que no está mal, siempre y cuando la persona que están investigando y presidiendo va a ser cometido un juicio, porque si no lo cometió, lo persiguieron, lo ensuciaron, lo lincharon mediáticamente, y después se comprueba que no tenía nada que ver, que era todo mentira, bueno, es evidente que hay operadores en la justicia que lo que menos hicieron no están haciendo de justicia, ¿no? Claro, y además da la sensación de que al poder judicial le pasa un poco también como le pasa a la oposición. Todavía no reconocen el pronunciamiento popular, donde había una propuesta de campaña que había que formar el poder judicial. Y la oposición también está jugando en ese sentido muy desigualizado, ¿no? Es la mojía contradicción. Gerardo Morales, en este ayuda del gobierno nacional, colapsado, el sistema de salud de Cucuy, y al mismo tiempo sus co-religionarios están llamando a una movilización el 17 de agosto, que ya está bien, probado, pero bocas, no ha sido, ¿no? Coincido, coincido totalmente, ¿no? La contradicción permanente que nos deja en evidencia, en definitiva, pues fíjate que estos mismos personajes son, que hoy critican, por ejemplo, este proyecto de reforma que tanto necesita la justicia argentina, son los mismos, los que hoy critican este proyecto, estos son los mismos que no dijeron ni una sola palabra cuando Macri designaba como a dedo, ¿no? Pía decreto designaba a los abogados de algún gran medio de comunicación, nada más y nada menos que por decreto y en la Corte Suprema, y no dijeron nada hace cuatro años atrás. Estos mismos que hoy critican un proyecto que estamos poniendo en debate, en análisis, como el proyecto de reforma de la justicia, son los mismos que no dijeron absolutamente nada hace cuatro años atrás cuando Macri, también por decreto, trasladaba de un lado para el otro a los jueces y a las causas, ¿no? Y no decían absolutamente nada, ¿no? Bueno, son los mismos que ahora, mientras colapsa el sistema sanitario en una provincia gobernada por Cambiemos, al mismo tiempo le están pidiendo a la gente que salga a las calles con sus cacerolas a protestar por cualquier pavada, ¿no? Claro. Diputado Soria, gracias por estos minutos que nos habréis dado, ¿eh?